El Departamento de Chalatenango 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 Venga, coméntenos cuál es el tipo Normalmente nosotros decimos Vamos a La Palma Encontramos artesanía Pero acá también tenemos algo muy innovador Coméntenos cuál es la innovación Cómo lo encontramos en redes sociales A mí me encuentran en redes sociales Como Bonsai La Palma O sea, yo trabajo la mayor parte De lo que son arbolitos Para, digamos, para que la gente Decore su jardín y todas esas cuestiones Entonces también tengo lo que son Cactus, suculentas Que igual se dan en toda parte del país Así como las variedades que tengo De Bonsai Se pueden tener en cualquier parte del país O sea, se aclimatan al país No solo porque, digamos, aquí la zona es fresca Se va a morir Si se lo lleva, digamos, como para San Salvador No, son especies que se aclimatan A cualquier parte del país Ok, bueno, entonces acá tenemos también La explicación de cómo Ustedes pueden venir acá A encontrarlo También en redes sociales Y de igual manera podemos disfrutar De los diferentes tipos, estilos ¿Verdad? que hay acá Muchísimas gracias Bueno, ya saben, un gusto Gracias Continuamos entonces con el recorrido acá Gracias Bueno Vamos a ver acá Acá tenemos parte Vamos a dar un vistazo Aquí de toda la artesanía De esta hermosa feria Diría yo hermosa Porque miren La distribución exacta Están todos los emprendedores Vamos a darnos un pequeño así recorrido Para que veamos parte de la feria que hay Y luego vamos a ver también la parte de la gastronomía Que está a un costado también de la iglesia Podemos ver más variedad acá de las plantas Que tenemos acá De los diferentes estilos Tipos Miren Hay algo bien peculiar De este parque Que cada uno de los pilares Tiene también el arte Que nos caracteriza también como salvadoreños Si hacemos el pequeño recorrido Miren acá tenemos diferentes tazas Tenemos inclusive camisas Acá tenemos la parte textil En donde podemos también observar Algunos tintes naturales Hay ropa para niños Tenemos cuadros Tenemos aquí Miren que bonito esto Que tienen algunos mensajes Dice por aquí Señor que me falte todo Menos tú Y este hogar está cubierto Con la sangre de Cristo Y miren este es de los que también a mí me gusta Miren a veces dice cocina cerrada Quiero confesarles algo En la casa de PH Los domingos la cocina es cerrada Porque no cocinamos Sino que apoyamos a los emprendedores Y les compramos Así que es algo de los secretos que mencionamos Miren que lindo lo que hay por acá Y podemos dar también Miren hay diferentes cuadros Si a ustedes les gusta también decorar O enviar un recuerdo También hay diferentes estilos Por ahí podemos observar café Miren chicha artesanal Wow eso sí De veras que es algo bien diferente y peculiar Miren tenemos chicha artesanal Y la marca es de las gemelas Hay de piña, de uva y de manzana Mencionan por ahí Tenemos por acá Hay toallas también Vamos a ver acá donde está la parte de las toallas Miren acá tenemos los diferentes Ay miren aquí chalatenango Santa Ana Este es un bonito recuerdo que se pueden llevar Miren tenemos acá lo clásico Que también nos distingue Miren ahí para que lo lleve también usted El tic tac verdad Ahí están parte de los licores también Que se producen a nivel nacional Y continuamos acá con el recorrido Vamos viendo por acá Tenemos carteras, pulseras Textiles para niños Ay miren eso Tenemos mini nacimientos También producidos a nivel artesanal Y también tenemos Miren este que lindo Con la semilla de copinol Que es parte de lo que caracteriza El arte de donde nace lo de Fernando York Miren por acá tenemos Más variedad Inclusive hay espejos para poder decorar Están también las imágenes del toro gos Si lo podemos observar Tenemos calendarios también Es una gran variedad de productos Lo que se puede encontrar Hay miel de diferentes tipos Hay bolsos Servilleteros Inclusive guantes para la cocina Tenemos aritos Y tenemos miren acá Una gran variedad de productos Por acá miren hay otro Miren que lindo Hay pulseras Ay para los joyeros Las tacitas Que no deben de faltar Sobre todo para el café de la tarde Que los sabe acompañar Y miren acá Qué lindo Esto tenemos Lapiceros Tenemos ahí Portagendas Los nacimientos Y acá tenemos también Esto que es muy característico De nuestro país Miren De verdad Hay diferentes tipos De productos Que ustedes se quedan Maravillados Cada lugar Cada negocio Tiene algo muy peculiar Y si podemos Continuar el recorrido Vamos a observar Acá al costado De la iglesia Ustedes pueden observar Que hay diferentes Emprendimientos De comida típica Como por ejemplo Las tostadas Hay diferentes Y también hay banquitas En donde pueden También ustedes Disfrutar Miren aquí Encontramos A dos personas Que yo creo Que forman parte De la familia PH Tenemos acá A la abuelita De Santiago 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 Estamos vagando Con PH Santiago Sí Sí Ay qué lindo Acá no estamos En familia Y bueno Aquí está parte De los emprendedores También de comida En donde podemos Observar Hay diferentes Antojitos Papas Vamos a hacer Una vista panorámica Para que ustedes Observen De todo lo que hay En este lugar Muy bonito Miren Parte también De la escenografía Que tenemos El techo del lugar También forma parte De lo exclusivo Que hay En este Lindo municipio Y bueno Si me acompañan Vamos a ir rapidito Casi vamos a salir Corriendo Para terminar el recorrido Y quiero mostrarles También unas casitas De madera Donde hay otros Emprendedores También que tienen Ciertos tipos De comida En este caso Se los voy a mostrar Porque es algo También bien peculiar Que tiene en este Paseo palmeño Porque es muy Interesante Conocer Sobre cada uno De los emprendedores Así es que Mi camarógrafo Está listo Para seguir el recorrido Continuar Y correr conmigo Yo creo que sí Así es que Vamos rápido Para que ustedes También me puedan Acompañar Y desde luego Podamos ver Todo lo lindo Y maravilloso Que tiene este Destino Como mencionaba Uno de los emprendedores Este destino Tiene diferentes Diferentes peculiaridades Aparte que Las ferias De emprendedores O empresariales Se hacen Diferentes días Entonces O diferentes fechas Dependiendo pues De lo que Celebren O más bien Si fiestas son patronales O las diferentes Festividades que tenemos De Semana Santa De agosto De fin de año Y pues miren Acá tenemos Diferentes artículos Alegóricos También Para los emprendedores Y para que Usted pueda disfrutar Miren Es algo que no vimos Allá Y hay hasta Mascarillas Inclusive Alusivas Pues a este Tipo de situación En la que Nos encontramos Hay diferentes Tipos de piedras Miren Ay que lindo Porque está También Lo que nosotros Por tradición Conocemos Del capirucho El trompo Hay llaveros Para que usted Lleve ahí El recuerdito Hay diferentes En este caso Hay mermeladas Hay horchata Hay dulces típicos Tenemos vinos Tenemos jalea Tenemos cuadros Tenemos también textilas Además acá También tenemos Si usted desea Llevar algún tipo De recuerdo O algo Para su familia Usted lo puede adquirir Acá también Y tenemos Por acá Delantales Que nos hacían falta También mostrar Aquellos que les encanta La cocina Y les encanta Diversificar Tenemos acá También estos productos Entonces Es así Como Vimos acá Un pequeño recorrido En este hermoso municipio Por favor No olviden compartirlo A nivel nacional E internacional Para que conozcan más Sobre los emprendedores De nuestro querido Pulgarcito El Salvador Y vénganse para La Palma Para que ustedes disfruten Repito Suscríbanse Compártanlo Su dedito arriba Dejen su comentario Y nos vemos En el próximo segmento Saludos Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!